Buenas tardes, vamos a dar inicio al acta de fallo que se formula de conformidad con establecido en el artículo 29 y 29 del libro de la ley de seguridad pública y servicios relacionados con el libro, así como 68 de su reglamento. Correspondiente al publicatorio de la administración pública en el libro, BLEO-009947-51-2019, BLEO-2019, BLEO-TRABA, TRABA, 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 El segmento existente, estabilizando con evolución asfaltica, laetría de la ammitares, con asfalto grado género multiplicado con polímeros del kilómetro 141 más 400 al kilómetro 144 más 600 de la carretera BLEO-103-5, en el estado de Michoacán. para el evento nos acompaña de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción de la Unidad de Asuntos Políticos el licenciado Salvador Pérez Alcaraz de la Residencia General de Conservación el ingeniero Antonio Manuel Márquez del Departamento de Contratos y Estatizaciones el licenciado José Luis Chávez Villegas y el señor Chávez Villegas vamos a hablar de lectura a los resultados de la revisión de la respuesta técnica Buenas tardes vamos a hablar de lectura Gracias. 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 Gracias.